O sea, es un, tiene desde ese punto, luego ahí, lo que tú asustas, estas relaciones, digamos, padre-hija, digamos, llevadas hasta un extremo... Como tú dices, le compra todo, esta cuenta, dice ella, todo, a su hija le compra todo. Le compra todo con el dinero de la madre. Y hay una escena muy delatora al principio, cuando él se pasa la primera parte de la película con su batín puesto, tanto en... Pero la escena que le monta a la hija cuando vuelve de su escapada, no es la escena que le monta un padre a su hija, es la escena que le monta un marido a su esposa, ¿de dónde vienes? Está esperando, está esperando. A estas horas, claro. Pero no es la bronca de un padre preocupado por lo que le pueda pasar a su hija, es una bronca basada en los celos, con quién has estado, de dónde vienes. Esa escena es muy confusa, porque además James Seymour no termina de aparentar 20 años en esta película, que es lo que tiene el personaje. Tenía 23. Pero no, parece, parece mayor. Sí, pero yo creo que siempre parecían mayores. Parece más mujer, siempre parecen mayores en Hollywood. Pero los ves juntos en el mismo plano y no parecen padre e hija, parecen una esposa joven. Para mí, incluso a propósito, juegan con esa misma edad. Con esa confusión. Solo siete años después hacen Espartaco-Barinia, y es mucho mayor. Pero es que esta chica, cuando hace Ophelia, con Laurence Olivier en Hamlet, que es cuando despunta tremendamente, debía de tener 17 años. Y luego hace la famosa película con Deborah Kerr, de las, ¿cómo se llamaba? El Narciso Negro. El Narciso Negro. El Narciso Negro. Que es de una sensualidad tremenda. Sí, sí. Pero ella es una actriz madura. Se casa con Stuart. La escena del piano, cuando se nota la locura que tú mencionabas antes. Esa es maravillosa. Es una capacidad de registros actorales. Es que es muy buena actriz. Como salta de una expresión a otra. Sí, es muy buena actriz. Y ahora va trabajando casi para la década, porque empezó siendo adolescente prácticamente. Y creo que esta película es la que recuerda como la peor. O sea, como la que el peor lo pasó. Lo pasó muy mal, porque Preminger era muy... No se entendía. Yo no creo que lo pasaría mal, porque Preminger debía ser horrible, tratando a todos. Aquí cuenta la anécdota, que ahí estuvo muy bien Michun, que él quería realidad y quería que las bofetadas fueran reales. Como habréis visto... Le exigió que la bofetada fuera real. No, ya has visto como son las bofetadas. Son tremendas, ¿eh? Y otra vez, y otra toma, y otra toma. Entonces ya dijo Michun, hasta aquí hemos llegado, ya no hay más, ya no, ya no la pego más. Y se fue y le dijo, pues que lo despidan. Y no le podía despedir, porque tenía el contrato con Hughes. Y entonces volvió y dijo, ¿usted cree que podíamos ser amigos? Y le dijo, oye, todos estamos aquí para tratar de hacer una película buena. Eres tú el que se está poniendo en contra de nosotros. Hay quien dice que Michun le dio una bofetada a Preminger. En lugar de dársela a Jim Simons, se la dio a Preminger. Esta chica había hecho una película estupenda que se llamaba La isla perdida. Una película en color de un chico y una chica que caen en una isla solos. Pero luego se volvió a hacer un... Luego el famoso Lago Azul, o como se llamaba aquel horror. Pero claro que sí, esa película yo la he visto, la antigua de ellos. Estaba en color de Jim Simons, que estaba guapísima. Esta chica luego cuando se casa con... Con Stuart Granger. Claro. Y luego después fue la mujer del director, como se llama, de Richard Brooks. Fue la mujer. Sí. Y en El pájaro espino está maravillosa, como Bárbaro Stagüe. Te dieron un Emmy por ese personaje. Además de la bofetada, José, yo creo que es lo que intentábamos decir en el parlamento inicial, sin destripar el argumento. Entonces, la entrada en la película de Robert Mitchum, que además fíjate que la ambulancia la recogen desde muy fuera del escenario del conflicto, desde el hospital. Que hay un plano estupendo, por cierto, que mientras sube, esa imagen de lo lejos que hay que llegar, lo inaccesible que se puso para él. Es algo castillesco, es algo como ir a ver el castillo de Drácula. Y subir las canturas. Con el fondo de los ángeles que parece visto desde un avión, como la cuadrícula esta luminosa y demás. Que ya desde el principio te dicen, es complicado acceder a esa casa para un tipo como Robert Mitchum. Que esa sensación es clave. No es tu sitio. Pero digo que la forma en que entra, un personaje que conduce una ambulancia en un cine negro nunca ha sido él. Y hay una ambigüedad, hay una confusión en el personaje, porque entra con la batita blanca de conductor de ambulancias, pero se comporta como Sam Spade. Descubre la llave, domina la escena, se desvía, se queda viendo como toca el piano y encima la bofetea. Es un tipo listo. Pues no sé si está listo, porque está metiendo en un lienzo. Es un tipo listo que no hizo las maletas así. El problema es que yo creo que esa presentación de guiones para decir, hay que presentar un tipo más o menos así para que ella, en medio de su locura, dice, este es el tipo que yo necesito para, ahora que me ha fallado el primer intento de asesinato de mi madrastra, este es el que me va a servir para liquidar a mi madrastra, coger el dinero y vivir con el dinero que mi padre... Que uno cree que la bofetada le desperta algo sexual y por eso le persigue, pero si no te das cuenta de que no es algo sexual, es que lo va a convertir en una herramienta de su conjura. Pero justamente para eso, que es la ambigüedad que estábamos hablando, es que para tener a primera vista encontrar un señor débil y manipulable, pues claro, es justo lo contrario de lo que has visto hacer a Michum, que llega como si aquello fuera y le dan dos bofetadas. Entonces esto es contradictorio, es decir, lo normal sería pensar que un tío tan duro y fuerte como ese no se dejaría manejar y sin embargo, vamos, clarísimo. Además ahí no hay trampa, ves que le están tejiendo alrededor una conjura de la que... Lo estás viendo, es evidente, en ese sentido no hay sorpresas y ves como va cayendo. Hay una escena muy bonita, a mí me lo parece, que es las diferentes veces que le intenta escapar y no lo consigue, pero hay un momento dado que la magdalena proustiana que le devuelve a su vida, la que ha dejado atrás, es enterarse de que sus compañeros están jugando a los bolos. Es que mi mundo es ese, yo debería estar jugando a los bolos. No se da cuenta, pero perfectamente. Lo que pasa es que yo creo que, hemos dicho antes, es un tipo listo, voy a cambiar el adjetivo, voy a decir es un listillo, que es diferente. Superado por otra lista. Claro, entonces resulta que es que ella es más lista que él. Ella es maldad. Es maldad de... Pero él lo sabe, que es lo peor, él lo sabe. Y por eso yo no veo esa confusión, no la veo tan clara esa que comentabas. Yo creo que efectivamente él va de listillo y está ahí la llave y tal, y domina como dice... David, muy bien la escena, luego baja, la encuentra. Y ella también, de alguna manera, se da cuenta de que tiene ahí un tipo que va de listo, pero que es apetecible y con el que podría, en un momento determinado, no tener ningún problema para solucionar su vida, siempre y cuando pueda seguir estando con su padre. Quiero decir que puede haber esa coexistencia. Si es confuso, a lo mejor está contado, a lo mejor de una manera confusa, pero si lo reflexionas de esta forma, yo creo que se puede entender. Un elemento de contraste en una de las escenas que a mí me parece espléndida, que es la comida de las dos mujeres. Esa es la... te iba a decir que no hay nada de eso. Es que de repente... Es extraordinaria. Es extraordinaria. Los dos son muy inteligentes, los dos personajes, y queda claro ahí. Pero además es que se calan inmediatamente la una a la otra. O sea, tanto Mona Freeman de inmediato sabe y adivina el juego de la otra. Y la otra, evidentemente, también detecta cómo es Mona Freeman, lo que sea. Eso es una maravilla, porque realmente es la que pone de manifiesto todo como es el escenario afectivo, vamos a decirlo así, que van a mover estas dos señoras. Y hay otro momento muy bueno que es la boda. La boda es extraordinaria, esa boda. Las caras que tiene ellos además. Dime, perdón. No, ¿no te parece que la reacción además de la novia de Mitchum después de esa comida, a mí me parece impecable? Claro. No va a luchar por él. Dice, ¿cómo que te han sido, que te han absorbido, que te han abducido? Me creo que tu amigo. A mí me van a dar la vida que ando buscando, si no me van a dar tú, me la vas a dar tu amigo. En ese sentido es un personaje muy frío. Robert Mitchum está atrapado, o el personaje de Robert Frank, está atrapado entre dos mujeres, cada una a su estilo, son las dos más listas que él, y las dos mucho más despiadadas y decididas que él. Porque él anda brujuleando entre ambas. Sí, déjame, y las dos, cada una, saben perfectamente a dónde quieren ir y a dónde quieren llegar. Las dos, cada una por su lado. Y recurren o prescinden de Frank en función de si les lleva a dónde quieren ir. Efectivamente. Por eso yo reivindico la actuación de Robert Mitchum, porque está un poco como Ingrid Bergman en Casa Blanca, que no sabe para dónde tiene que... Atrapado entre el tema fuerte. Y entonces yo creo que a lo mejor la opción del actor, que por otro lado estaba muy cómodo en compañía de su amigo Howard Hughes, que es el que definitiva pone el dinero para hacer esta película, y que se sentía muy cómodo en esa RKO, es decir, esta me la voy a hacer un poquito de... que ponga a cada uno en mi cara lo que quiera ver. Porque la verdad es que el personaje va de una esquina a otra entre esas dos mujeres. A mí me llama mucho... hay una cosa que me gusta mucho de la película, y es cómo abraza Gene Simmons a Robert Mitchum. No le abraza con amor, le abraza para no dejarle escapar todo el rato, le engancha. Más que abrazarle, le engancha. Cuando se mete en esa especie de ropa de él también, se interna. No le va a dejar escapar fácilmente, es un atalle curioso. Y el último abrazo es la marcha atrás fatal, definitivamente no te vas a escapar. Es la reacción de locura totalmente de ella. Sí, ahí eso viene... el prólogo de esa secuencia de locura es el descubrimiento de la casa vacía por parte de ella, del ajedrez con el que no va a volver a jugar con su padre, de las habitaciones de la vacía... Es el trozo de... son las secuencias, o sea, las escenas que me parecen que están más logradas. Pero ese es el descubrimiento, porque el padre obviamente ha muerto de forma accidental, no tiene que estar a bordo de ese coche. Y es en ese momento cuando ella... porque yo tengo la sensación de que si el padre no se hubiera subido al coche, innecesario ya la herramienta que era Robert Mitchum, ella lo habría despachado para vivir en ese castillo con su padre encerrado en San Boz, en una relación completamente insana, y él habría vuelto a escribir... Y millonarios totales. Y él hubiera vuelto a escribir la historia de su hija con él. No, porque la pobre señora esposa es un elemento que distorsiona la vida de ambos, que fagocita a ambos, padre e hija, y que una vez, cabe suponer que una vez que lo hubieran purgado, la vida de ambos habría sido perfecta, perfecta, materialmente resuelta, y él la habría vuelto a escribir. Esa era la idea. Pero claro, el hombre se sube al coche y ahí es donde falla el plan, y ella se da cuenta de que ya nada tiene sentido, cuando comprueba que va a jugar al ajedrez sola, que no se va a sentar en el otro lado, en esa inmensa casa nadie se va a sentar al otro lado de la mesa del ajedrez. Y me imagino que es cuando, más que por culpa, vengo a decir que el suicidio, más que por culpa, es por renuncia a la vida vacía, porque le ha fallado el plan en el sentido que el padre murió cuando no debía haber muerto. De todas formas, yo sí creo que hace ahí una especie de intento de arreglo con Robert Mitchum. Sí, pero ve que es imposible. Pero no se va a marchar, la maneta está por... Te echó ahí y bueno, pues yo te llevo a la estación. Está basado en un hecho real, vamos, relativamente real. Salió en los periódicos en aquellos días, a finales del año 50, que había habido un intento de asesinar a una señora adinerada por parte de la hija de su marido y del chofer. Y entonces a partir de ahí, yo supongo que a Chester Skine, que es el argumentista, se le ocurre desarrollar un poco la historia de esta cara de ángel que hemos visto hoy. Que no, es que es todo. El título bueno hubiera sido el de ángel o demonio. Pero luego, fíjate tú, hubiera causado un impacto muy grande en España si se hubiera estrenado, aparte de todas estas cosas que estamos hablando, es decir, si tú te casas, no puedes declarar en contra de tu mujer. Tu mujer no puede declarar en contra tuya, luego es una vía de escape para que no os vayan a liquidar. Y está muy bien cómo es esa boda. La boda es maravillosa porque la cara que tiene es de Michuner, es decir, he destruido totalmente mi vida. En ese momento es cuando tiene la cara así. ¿Cómo he llegado aquí? Es la pregunta, la cara tiene esa pregunta. ¿Cómo he llegado aquí? Qué bien está ahí. Bueno, él intenta incluso esa recuperación, digamos, que él intenta luego de su antigua novia, que no tiene ningún sentido esa recuperación. A él no le queda más remedio que irse a otro lado. No, que es una de las claves del personaje, que en el fondo, desde el punto de vista de ese contexto de toda la historia, ese personaje de Michuner es absolutamente prescindible. Y yo creo que él es consciente de que es prescindible, en ese sentido. O sea, de que realmente la vida de toda esa gente está al margen suyo. Te fijaste en esa, cuando hace esa estupidísima, absurda, intento de recuperación de la antigua novia, hay una, cuando se marcha y se quedan solos el nuevo novia, el compañero de la ambulancia y ella, que se sientan las rodillas con la cerveza, ahí está la clave de la frialdad del personaje. Cuando él dice, nunca entendí qué pudo ver en esa mujer, y ahí dice, por esto te quiero, porque tú eres inmune, porque tú no vas a caer en manos, no te vas a dejar enredar por una mujer como esa. Por eso es por lo que te he elegido a ti, porque tienes una fortaleza, estás a todo el mástil, como Ulises, tienes una fortaleza que el otro no tiene. Y cuando ella se dio cuenta de esa debilidad de Mitchum, lo dejó marchar, lo dejó marchar en un juego sustituto. Y esa es la clave, por eso te quiero, porque contigo a ti no te habrían llevado de ese castillo, tú no te habrías tenido con esa gorra de plata. Además, tú estuviste en ese castillo. Claro, y se marchó. Claro, él estuvo, fueron los dos. Pero el que se quedó fue el otro. Claro, el otro era mucho menos maduro que tú, y tú has salido ahí. Pero yo insisto, hay un plano para la época, cuando ella sale en combinación, monafrima. Sí, hermosísima además. Y sensual, tiene un punto erótico. Muy erótica esa escena. Como los hombros y todo eso, sí. Todo, todo, ese momento. El peinador es muy moderno también, el que lleva. Y la cara, todo, es una modernidad, la de Mona Freeman, que es una chica que era muy guapa, además, que hay que decirle, pero Mitchum espabila, ¿qué estás haciendo? Sí, porque además de ser Mitchum espabila, además de ser así de guapa, es que te espera en casa con la escena hecha. Claro. No es que no te obligue a asesinar a nadie, es que es una mujer confiable, es que es el punto de apoyo para una vida como al otro lado del castillo, como la que tendría que ser levantada a Mitchum, con su taller, su sentillez. Pero como dices tú, te espera en casa con la escena hecha, pero además es muy inteligente, es que porque cree que te va a gustar que te haga la escena. Es muy bonita la escena del bar, cuando él llama y luego ella llama, eso es muy bonita cuando le dice, no, no tengo cita con nadie. Y ella le dice, quedamos aquí otra vez y ahí estás viendo y dices, pero ¿y este chico cómo? Si ha quedado con ella. Además ella no le ha pedido relaciones, ni cásate conmigo, no le ha dicho nada. La primera llamada en el bar es cuando te das cuenta de hasta qué punto, es la primera vez que Mitchum deja de ser un duro y pasa a ser un pringado. Que es cuando le están llamando para decirle, cariño, te espero que la escena hecha y se hace el duro. No, perdón, yo soy un hombre libre, iré si quiero, estoy tratando de impresionar a la otra, ya se ha redado, ya está engañando. Vamos a bailar. Y en ese momento te has estado dando cuenta, pobre tipo, la que se le viene. La que lo están liando. La cuenta, cuando pagan a medias que quiere invitar, pero en el fondo sabe que no tiene dinero para invitar y al final acepta el dinero de ella. Claro, claro. Se te está cayendo el Sam Spade, se te está cayendo el personaje monolítico.